¿Cuánto resultado está dando a estas alturas a su cliente? A estas alturas, la campaña que llevan adelante, le hemos visto muy activo a usted con Jorge Yunda, candidato a la alcaldía de Quito, precisamente en caravanas, en manifestaciones, en bailes, cantando. ¿Cuánto resultado le está dando al momento? Bienvenido. Muchísimas gracias a todos por estar en sintonía. Mire, hasta ahora existe entusiasmo, existe alegría y estamos muy contentos que el 5 de febrero la gente responderá a favor de un movimiento que generamos alternativa. Y sobre todo, Guillermo Churuchumbi, en la Pichincha Nueva, en la Pichincha Nueva de Guillermo Churuchumbi, habrá empleo, habrá seguridad, habrá participación y además seremos tolerantes e incluyentes. Vamos desarrollando un poquito los temas, precisamente el del empleo. ¿Cómo generar desde la prefectura de Pichincha trabajo para la gente? El primero decirles que queremos consolidar los productos y rutas turísticas en toda la provincia de Pichincha, realizar señalética para que nuestros turistas puedan tener las facilidades para llegar y con esto también activamos los distintos emprendimientos de turismo. Asimismo, esas rutas y productos turísticos queremos promocionar a nivel nacional e internacional, también para motivar, para incentivar a los distintos emprendimientos de turismo, necesitamos también contar con la Escuela de Certificación Turística, Certificación de Calidad Turística, y esto nos permitirá también mejorar la calidad de nuestros servicios. Y además realizar un proceso de capacitación a todos los emprendedores en turismo, en agricultura, en puricultura, en café, en cacao, para que le demos un valor agregado a toda la productividad que tenemos en la provincia de Pichincha y esto también activará el empleo. Y por otro lado, entregaremos en la nueva Pichincha dos millones de dólares, dos millones de dólares a los mejores emprendimientos juveniles, una forma de garantizar el empleo en toda la provincia de Pichincha. ¿De dónde saldrá ese presupuesto, esos dos millones de dólares, Guillermo? Estos dos millones de dólares saldrán en el presupuesto de la prefectura de Pichincha, puesto que con una buena planificación, con una buena organización, inclusive trabajando honesto y honradamente, sí nos alcanza el presupuesto de la prefectura. Hablemos un poco de lo que usted ha señalado también dentro de su plan de trabajo, el tema de la seguridad. ¿Es competencia de la prefectura la seguridad o cómo se puede apoyar? Porque yo entiendo que el tema de seguridad es competencia del gobierno ecuatoriano. Pero no se olvide, de acuerdo al Código de Ordenamiento Territorial, la prefectura tiene la facultad de coordinar un plan de seguridad en coordinación con el gobierno central, con la Policía Nacional, con la participación de las alcaldías, de las juntas panquiales y, sobre todo, fortalecer las brigadas de seguridad ciudadana. Yo, como prefecto, Guillermo Chuduchundi, en carne propia hemos sufrido estos riesgos, estas dificultades que tenemos. Por lo tanto, hoy tengo que apoyar a fortalecer los planes de seguridad ciudadana con la participación ciudadana, con la participación de las brigadas de seguridad. Pero, por otro lado, también instalaremos cámaras de videovigilancia en las principales vías de la provincia de Pichincha, articulado a un centro de monitoreo y de respuesta inmediata para el caso de desastres naturales o para el tema de incertidumbre. Y llegamos al tema de las vías, que es otro de los problemas neurálgicos, diría yo, de Pichincha. La vía Aloak-Santo Domingo. ¿Qué es lo que va a pasar con esta vía que tiene cada temporada deslaves, problemas, accidentes? Primero, necesitamos resolver un impase legal administrativo que tiene con Hidalgo Hidalgo y, por otro lado, también con la relación que tiene con la prefectura de Pichincha. En segundo lugar, estableceremos una reunión de trabajo, una mesa de trabajo que no afecte a los intereses de los pichinchanos, pero que tampoco afecte a la empresa privada. Así es que, en mejores términos, tenemos que llegar a los acuerdos necesarios y luego, inmediatamente, para realizar la intervención en el kilómetro 20 y en el kilómetro 26 con dos túneles. Esto es una corresponsabilidad también del gobierno central. En caso de llegar, no en caso, sino yo llegaré a la prefectura de Pichincha, lideraré este impase administrativo para resolver, pero realizando los estudios y buscando los mecanismos propicios para el beneficio de la prefectura, como también para los pichinchanos. ¿Pero de dónde va a salir el presupuesto, precisamente, para realizar estas obras? No se olvide que la E-35, la E-28, es una responsabilidad del gobierno central. Sin embargo, en estos momentos tenemos una figura legal que está delegada a la prefectura de Pichincha. Por lo tanto, sí necesitamos hacer los esfuerzos necesarios entre el gobierno central, la empresa privada y, por supuesto, también con la prefectura de Pichincha. Vamos a otra vía, no menos importante, que también conecta a Quito con varios cantones de Pichincha. Conecta con la costa ecuatoriana, que es la vía Calacalí-La Independencia. Esa vía se encuentra, en este momento, en un proceso muy grande de deterioro. ¿Qué se puede hacer allí para mejorar o reconstruir definitivamente esta vía? Sí, es una situación lamentable que en estos momentos sea una vía insegura, que está en mal estado. Mire, el fin de año, el fin de año hubo un accidente en el noroccidente. En 25 minutos llegó la Policía Nacional y nunca llegó una ambulancia, nunca llegó una ambulancia. Eso tiene que terminarse y, por lo tanto, tenemos que trabajar a dos niveles. En uno, inversión pública en la prefectura de Pichincha, con fondos de la prefectura de Pichincha para mejorar la vía y vida, pero, por otro lado, también garantizar la seguridad con la instalación de cámaras de video de vigilancia. Pero también quisiera decirte, querido Fernando, queremos también hacer una alianza público-privada en caso de la autopista Arruñado. Queremos hacer la extensión de la autopista Arruñado con un kilómetro de puente y ingresamos con un túnel debajo de Chimbía y salimos directamente al Parque del Arbolito. De 50 minutos de congestión vehicular, reduciríamos a 10 minutos. Eso también es resolver en alianza con la empresa privada para el bienestar de los pichinchanos y pichinchanas. Y a propósito de este tema, esto ya se ofreció en el pasado, Guillermo, y no se cumplió. Hay un proyecto precisamente para conectar la autopista con el sector de Chimbía a través de un gran puente, pero esto, entiendo yo, tiene un costo muy alto. ¿Una alianza público-privada podrá hacerlo? Por supuesto que la Constitución de la República faculta, inclusive existen ya los estudios de prepactividad financiados por la corporación andina, existen los estudios necesarios. Yo no sé por qué no hicieron, ya debían haber realizado este compromiso como usted mismo ofrecieron, pero nunca cumplieron. Guillermo Churuchumbi, en la nueva pichincha, me pondré al frente para resolver el tema del transporte público, pero también el transporte particular, que tanta falta nos hace atender y mejorar este sector tan importante como es la movilidad y transporte en el Valle de los Chillos y como también en el sur de Quito. Así que mi compromiso en la nueva pichincha es apoyar y dinamizar la economía. Y no se olvide, querido Fernando, entrega de dos millones de dólares para los emprendimientos juveniles y con esto también le tomamos en cuenta y apostamos por la juventud en la nueva pichincha. ¿Qué va a hacer Guillermo Churuchumbi de llegar a la prefectura de Pichincha con esta tasa que se impuso por parte de la actual administración para precisamente mejorar la vialidad en la provincia? ¿Por dónde he caminado? La verdad es que muchísima gente, es una situación lamentable, de manera inconsulta se haya tomado esta decisión. Inclusive la representación de la alcaldía de Cayambe, a través de mis representantes, nosotros votamos en contra de esta tasa y cuando yo llegue a la prefectura de Pichincha, ya eliminaré esta tasa que también, por más pequeña que sea, afecta a los bolsillos de los quiteños, de los pichinchanos y pichinchanas. Pero se supone que esta tasa, Guillermo, es para realizar obras viales en la provincia, es parte del financiamiento de la vialidad en la provincia. Si no hay ese dinero, ¿de dónde va a salir la plata? Vuelvo a insistir, a nivel de la ruralidad, a nivel de la ruralidad y de las parroquias, yo trabajaré en obras de cogestión. En eso sí tengo experiencia, experticia, de realizar vialidad con participación del barrio, de la comunidad, de las juntas parroquiales y, por supuesto, de las alcaldías. Coordinando en el territorio, con participación y con planificación presupuestaria, garantizaremos también obras con pocos recursos, multiplicaremos más obras en toda la provincia de Pichincha. El tema de la reactivación productiva en Pichincha, sobre todo en el área, algo ya hablamos del tema turístico, pero también Pichincha tiene un fuerte que es la agricultura. Y usted, como alcalde de Cayambe, sabe, por ejemplo, el tema de las flores, del tema del cultivo de hortalizas, ¿cómo se puede potenciar esto? Porque en Pichincha tenemos varios microclimas. Salimos de Quito, llegamos a los bancos, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, donde tenemos un clima excepcional para fomentar otro tipo de cultivos. ¿Qué se puede hacer ahí? Primero necesitamos cuidar nuestros bosques, cuidar nuestros páramos, de donde fluye el agua para la soberanía alimentaria, el agua para riego, para consumo humano. Pero por otro lado también vamos a promover dos centros de acopio, uno en el norte de Quito y otro en el sur de Quito. No se olvide que en Pichincha tenemos de todo, cacao, café, yuca, plátanos, flores, tenemos hortalizas, frutas, etcétera, etcétera. Toda esa productividad organizando a los productores, vamos a dar un espacio directamente en el centro de acopio para que nuestros productores puedan dejar sus productos y desde ahí se pueda hacer la distribución directa a los supermercados, a los mercados y a las ferias productivas de los barrios de Quito. Y ahí ganamos en doble. Primero garantizamos el mejor precio para los consumidores y mejoramos los precios para nuestros productores. Gracias. Y finalmente también, gracias, muy amable decirle que también vamos a hacer, sondear mercados internacionales para el tema de exportación. Muy bien, ojalá haya posibilidad de seguir hablando de estos temas. Gracias, Guillermo. Guillermo Churuchumbi, candidato a la prefectura de Pichincha por la alianza Juntos por la Gente. Doménica tiene más información. Dome.